¿Qué se puede esperar ahora de la posición del gobierno de Lula en torno a Nicaragua? ¿Está más cerca Lula, de Boris y Petro o de AMLO y Alberto Fernández? A mí me parece que Lula está más cerca de las posibilidades de asumir una posición como la de Petro y como la de Boris que la de AMLO definitivamente.